Hola a toda mi gente maravillosa. Es otro viernes de arte. Hemos hecho baile, teatro, música. ¿Qué sigue? Ponerlos juntos. Hoy vas a necesitar una tela. Puede ser una toalla, una bufanda que tengas en casa. Y otras formas. Y igual, puedes crear cosas de diferentes colores y formas. Y las vas a poner en el piso. Cuando esté en el piso, vas a poner tu música y vas a bailar hasta que tu adulto apague la música y diga, busca una estrella. Y encuentras la estrella. O a lo mejor voy a decir, algo verde. Y encuentres el verde. Y también puedes actuar como piensa en algo verde. Y soy un saguaro. Ahí tienes tu noche artística planeada. Que les vaya bien. Gracias.